El otro día estaba hablando con el Jim Carona y me puse bien triste Porque nos contó una historia de que había ahorrado dinero por meses Para irse a Argentina Y que al final como que se canceló el plan Y dijo, ¿sabes qué? Me voy a dar un gustito Se compró un iPhone El último Y que fue a un antro en Ciudad de México con el iPhone y se lo chingaron al mes Se lo chingaron, bro Y sonó como ese reconocimiento de, fuck, bro De por qué tengo que volver a contar esta historia Como de que sí, fuck ¿Pero qué iPhone era? ¿El 14? Supongo, el 13 o el 14, tío No mames Pero sí me puso mal, sí escuché esa historia y dije, damn O sea, pero igual con lo que vale un iPhone no te vas a vivir a otro país, ¿no? No es como suficiente dinero para irse a vivir a otro país De hecho, Mau, de hecho, a día de hoy sí De hecho, a día de hoy un iPhone sí cuesta para ir a otro país Bueno, es que deja, depende, ¿no? Mau, no seas infeliz Oye, güey, Mau, estás dentro ¿Cómo te invitamos para ir hablando en lo que jugamos y así? Estoy... Lo reinicié porque me pidió agregarle mi número Pero ahí voy entrando otra vez Ahí voy, ahí voy Este güey no le había dado sus datos a Blizzard No, güey, los venden Tú confía, príncipe, diles dónde vives Güey, es que literal a ningún lado hay confianza Todos, todos venden Pero lo peor es TikTok Lo peor es TikTok Porque es de China China ¡China! Late, si me vas a adoptar Huesos, lo siento, príncipe Pero es que ya vamos a adoptar a Alexis Te ganó el puesto Tú eres el factor Lainez, papu No te vamos a convocar este año Pero en cuatro años Si tanta pena te dio Solo dame el 10% de Rubens Papu Yo creo que era una estafa Yo creo que era una estafa Nunca me dieron Nunca me dieron el puto 10% Eh, Twitch Saquen a los... Papu Quedan jugando ahorita El fútbol Yo... Yo gano con... Papu Papu ¿Qué? Yo meto gol fumando Métanme ¿Qué le hiciste, cabrón? Güey, me salió La actualización requiere reiniciar Hijo de tu puta madre Es la última vuelta Ya, ya casi Ya casi lo consigues, mago Puto juego Ya lo reabrí 30 veces Haz un video Que sea Cod Mobile Cod Mobile para pobres Y que sea el Warzone 2 Así Así la rompe, eh El Fight para pobres Warzone 2 Yo le puedo ganar Al Aten Basket Fumando Fumando, güey No mames ¿Te vomitaste, cabrón? Yeah Poco a la pelota Y fumo en su... Y le tiro el humo en la cara, güey Bam No, sí me acuerdo que corrimos como 10 minutos Sí, sí se vomitó Sí, de hecho Y luego el Kike se cortó el dedo a la verga No, se bajó toda la puta mano Yo sí creí que era heavy Porque aparte era una de esas vallas de metal Así que da tétano Pero con Jesús, güey, no mames Esas son las que dan tétano Con la OneCoin de extremo, güey Ey, se me abrió un video ¿Cómo me lo salto? Ya no lo oigo a la verga No se puede saltar, no se puede saltar No se puede saltar, no se puede saltar Dura como... Dura como un minuto Dura como un minuto Dura como un minuto Ay Ah, no mames No mames Ay, pues yo no lo salté Yo tampoco pude, bro ¿Qué? Huesos juega Warzone con estos vatos Ahora me está dando un tutorial del menú Y no sé qué tanta mamada, güey, ayuda Pero Huesos no puede, papus Cuando Huesos tenga su nueva PC, ahí sí Ay, güey, ¿quién es el Huesos? Chicos, es de esas personas que ahora decís ¿Quién es? ¿Quién es? Y luego en tres años Y se acabó ahí la frase Y luego en tres años Se muere Y luego en tres años Ni siquiera puedo No, mi rey Síganse burlando del Huesos Pero no saben que su papá es el Canelo Pero síganse burlando No, pero el Hueso sí tiene historias bien turbias De que ha visto a cabrones en fábricas Quedarse dormidos Y que se los lleva a la puta máquina Y rip Y valió burger Ah, sí me sale que estás aquí conectado, güey Pero no sé cómo unirme a ti Invítame o algo Invítalo, invítalo Me sale latecuaciones ¿Ah, ese seré yo? Sí, sí Ah, un día No, yo soy latecito Ahí está, la verga Nice Épico Sí te llamabas latecuaciones, güey Ja, 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 qué jodido Eh, güey ¿Se puede tríos? Oh, es una puta partida La verga Sí ¿Por qué sale una chava con vitiligo Acá en la pantalla? Ah, está bien Cuarteto ¿Qué tiene, güey? Que nos meta un cabrón random ¿Por qué resalta para ti, güey? ¿Qué tiene? Oh No te gusta, no te gusta algo del que tenga O sea, pregunto si es como un personaje de la historia o algo así Es mi esposa, güey O quién es, o sea, es un personaje random o es una campaña Oye, pero visteis ayer el partido de México contra Argentina, pero de youtubers No mames, también se los papearon Se los papearon bien rico, bro Y nosotros que les dijimos suerte, güey, la neta, güey No, y nosotros Nosotros No me había lavado la mano pensando que le había dado la mano a los campeones, güey Y no mames, güey, pa' ese 5-0, mano, no, hombre No, man, más bien Personalmente los voy a matar, güey Güey, dice que te saliste del grupo, Uriel Te acabas de salir del grupo, Uriel Creo que lo pusiste mal, güey, me salió Dev error 6-5-7 Muchas gracias, latianos Creo que lo salaste, la te... Al barca, güey Ahí te invité El Mosh salió todo El Mosh El Mosh El Mosh arruinó el partido, no mames Se mamó Hey, DJ Khalid, gracias Va de regreso a Sinaloa, no mames Hey, thank you, baby Buena suerte, Khalid ¿Por qué creen que no vive allá? Damn El cartel del Pacífico Oye, chicos, vosotros crees... Wait, Mau, tú tienes página de Facebook monetizada No, es muy difícil monetizarla ¿Vosotros creéis que si nosotros subiésemos contenido a Facebook y pillase de que las mismas views que YouTube seríamos millonarios? Facebook te paga como 7 veces más que en YouTube Fuck ¿Tú qué sabes, güey? No estás monetizado No, pero hablo con gente que sí, güey Yo tengo contactos, güey Qué gente, qué gente No, güey, no vas a ser como ellos, güey El güefere... Es verdad, no... El güefere necesita a llevarle páginas a gente El otro día vi un tuit de Akim diciendo No entiendo por qué en YouTube no funciona Pero luego en Facebook Y enseña de que medio millón de views en uno de sus blogs, ¿sabes? Y que todos le pillan así Holy shit Pues... Ey, ¿qué se hace ahora, güey? Pues se espera a que te meta a partida No mames, el Overwatch hubiera cargado, güey Mira, ya encontró Ve Alex Videos, güey, a verlo Ve Alex Videos, a ver Overwatch A ver Overwatch Aquí se juega, Warzone Esperando a cien jugadores más Qué jodido A la verga, güey ¡Ah! Planeta, ya me acordé que había renunciado al primer Warzone del coraje Del coraje Güey, si ya ni el Grefg lo juega, güey, no mames Es que, güey, empezó bien, pero... Se hicieron bien pendejos Fabricio, gracias El Ate está jugando con control Sí, yo estoy jugando en la Play ¡Ah, la verga! Bien pústico Oigan, la neta, yo no sé jugar nada de esto Y me van a matar en dos segundos, güey, al Chile Pero... ¿Dónde hagas de mí, güey? Va, va, va Ey, voy por algo Dale, príncipe Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera El Canelo ¡Oh, shit! La neta, la neta, el Messi no hizo nada, güey, no mames Es de que una escena random en la que sacaron dos espichos de él Él estaba en el piso Y él sin querer la pisó No, 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 ni la pisó, nomás la rozó Así Pero porque se estaba quitando el zapato ¡Wow! Pues qué mamón La verdad El factor la neta No habría hecho eso con la de Argentina No, mamen, me pasé de verga con el brillo del juego, chaval ¡Pinche Canelo, pendejo! El Messi nomás estaba quitando el zapato ¡Pinche Canelo, pendejo! Pero... ¿Tú crees que ese cabrón le diría en la vida real al Canelo? ¡Estás bien pendejo! Es obvio Amigos, esto es importante ¿Cómo chingados me bajo el brillo? ¡Me pasé de verga, güey! Tienes que cambiar en ajustes, bro En ajustes del COD ¡Ey! ¿Cómo hago resucitación, güey? Mi niño no respiro ¡Dios! ¡Brillo, ya! ¡Ok! El padre El padre más responsable de México ¡Jisus! Está haciendo un baile, güey De guayguis quizofrénico ¡Sí, güey! Está jugando con los gatos el bebé Está temblando ahí en el suelo ¡Jisus! Te creé la Eleven, güey Porque le sale sangre el ol En la nariz ¡Sigue alto, no mames! ¡Sigue la Eleven, no mames! ¡Dios, Uriel! ¡What the fuck, bro! ¡Oh, no! ¡Espera! 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 ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Oh, muéreme! ¡Muéreme! Y que luego se escucha en el micro Así el bebé ya salió bien cínico, bro Salió bien sarcástico, hijo de su puta madre ¡Gacho, güey! ¡Eh! ¿Dónde caemos? Dentro del círculo ¡Aquí! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, cero gracias por la Zoom! ¡Aquí, güey! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, confirmamos! ¡Ahí es la zona importante, güey! ¡Confirmamos! ¡Ahí está el edificio de Dubai, güey! ¡Mau, tú ya has jugado! ¡No, hombre, como dos veces! ¡Oh, guau! ¡Ahí está el nuevo! ¡Ah, no! ¡Cállate la mierda! ¡No! ¡No! ¡Cállate la mierda, güey! ¡Cállate la mierda! ¡Cállate! ¡Cállate! Oye, Mau, activa el chat de proximidad para que también tienes chido No vuelvas a hacer eso. Me acabas de tronar todas las orejas, pendejo. ¿Quién yo? ¡¿Quién yo?! ¡¿Quién?! ¡El Uriel! ¡Oh! ¡No mames! ¡¿Qué es? ¡Ah, hijo de tu puta madre! ¿Cómo te mato, güey? ¡Pues modifícalo, güey! ¡Bájale! ¡Dó! ¡Oh, shit! ¡A la mierda! ¡Ah, gente en estas casas! ¡Gente en estas casas! ¡Chau, güey! Oye, tú también puedes hablar. Tú también puedes reventar los oídos. No, güey. Pero así estoy bien, güey. ¡Güey! ¡No hablan los... ¡Ey! ¡Hay un güey que se llama Antrax que está hablando, güey! En el chat de proximidad. Ahí lo veo, ahí lo veo. Estará en estas casas. ¡Vamos a las casas! ¡Vamos a las casas! ¡Oye! ¡Oye, Mau! ¡Bájale! Porque sí quiero hablar con los... ¡Tú habla! ¡Ya te silencio igual! ¡Ey! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¡Vamos a ganarnos un tiro! ¡En tu cola! ¿Dónde hice? Se sentó en el dildo, güey, antes de decirlo. ¡En tu cola! ¿Dónde andas, pussy? ¡Está aquí arriba! 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 ¡Tómala, pendejón! ¡Toma! ¡Me chupas los huevos! ¡Me chupas todos los huevos! ¡Hola, pendejón! ¡Hola! ¡Pendejo! ¡Está aquí arriba, güey! ¡Está aquí arriba, güey! ¡Oye, Mau! ¿Tú no los oyes? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Lo oigo! ¡Sí, lo oigo! ¡Puedes ir cargando muchas cosas, güey! ¡Van a matar al ate, güey! ¡Vamos, vamos para acá! ¡Venid, venid! ¡No, güey! ¿Quién está disparando? ¿De dónde está? ¿Sí viene de allá? ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, güey! ¡Sí, sí viene de allá! ¡Ay, Mau! ¡Mira! ¡Mira, güey! ¡Ahí, arriba! ¡Arriba del edificio! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tengo sniper! ¡Tengo yo! ¡Ahí varios! ¡Ahí varios! ¡Ahí varios! ¡Venid! 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 ¡Mau! ¡Y léame! ¡No sé qué es esto, güey! ¡A la verga, güey! ¡Venid, pibes! ¡No, mames! ¡Se quedó a nada ese pendejo! Le disparé un pendejo al edificio, pero se escondió. ¡Está bien, príncipe! ¡No te preocupes! ¿Qué dice? ¡Con la G mirando hacia abajo te curas! ¿Alguien murió? ¡No! ¡Yo no! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ahí está el pendejo! ¡No, mames! Ya, los matamos, los matamos, los matamos. Todo el equipo ha murió. ¡Güey, volviste a matar al mismo cabrón de hace rato! ¡Y no por más, güey! Pero hay un cabrón en el edificio de enfrente, ¿eh? ¡Ojo! Hay un güey que se llama Jaime que me acaba de decir... ¡Eh! ¡No tal vez lo oí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Y me tiró una granada! Sí, sí, sí. Cuidado. ¡Jaime mie! ¡Jaime mie! ¡Jaime mie! ¡Te llamas Jaime mie! ¡Jaime mie! ¡Te entraron! ¿Cómo le digo que es un puto pendejo, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ayuda! ¡Me mataron, güey! ¡Jaime mie! ¡Jaime mie, puto! ¿Cómo le... ¿Cómo empiezo a quejarme de su color de piel y le digo así que soy rico y todo eso, güey? Con la cual hablas para hacer push to talk. Ya, ya lo maté. ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo viví a Mau! A ver, dejen moverle a los pinches contra... ¿Tienes tablas? Digo, placas, papu. ¡No tengo ni idea! ¿No tienes plaquitas, no sabes? Creo que sí. ¡Parte de tu equipo se viene fuera de la zona segura! ¡Oh, maldito! ¡El mago se quitó el pelo blanco porque quiere ser como yo! ¡Oh! ¡Pues sí, güey! ¡Quiero ser un pendejo! ¡No, güey! ¡Ya eres! ¡Ya eres! ¡No, no, no! ¡Fuera si tuviera una gorra y una playera de anime, güey! ¡Imagínate creerse tiktoker, güey! ¡Y ponerse el pelo blanco acá! ¡Imagínate copiarle, Luca, al screen, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos me lo copian a mí! ¡Veniendo, Uriel! ¡No eres el screen! ¡Pues a la vez que te chingué porque todo lo que digas no me importa! ¡Tío! ¡Pues no, la neta, te chingué porque tengo chaleco antirieles, güey! ¡Tengo chaleco antirieles y la neta me la pera, güey! ¡Tío! ¡Y la neta, güey! ¡Espejito rebotín, güey! ¡Tío! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Espejito rebotín, te chingó! ¡Me mataron! ¡Revívanme! ¡Ah, es verdad! ¡No, pero no tenemos dinero! ¡Ven, Mau! ¡Me ando peleando con el menú, güey! ¡No digas mamadas! ¡Ahí voy, espérame! ¡Me morí, lol! ¡Me mataron a tu compañero de pelotón! ¡Chat de proximidad! ¡Dispositivo de chat de voz! ¡Me ando agarrando a mí! ¡De los auriculares para que se oiga bien culero! ¡Me ando agarrando a mis pelotones! ¡Revívanme, güey! ¡Ya, cabrón! ¡Comórtate! ¡Voy a darme! ¡Ay! ¡Se ve bien shida la cámara en el casco, güey! ¡Se ve bien pro! ¡Tu Lockwood! ¡Me gusta esta, eh! ¡Aunque siento que no va a ser casi útil! ¡Bueno, fuck it! ¡La agarra! ¡No me voy a dar gay, bro! ¡No me voy a dar gay, bro! ¡Mau, gílame! ¡Ey! ¡Ahí me oyen! ¡No! ¡Su puta madre! ¡Qué mamadas, güey! ¡Me moví todo mal, güey! ¡No mames! ¡Ahí le puedes dar push to talk en audio! ¡Sí, sí le puse! ¡Sí le puse! ¡Pero como que no me detecta el micro! ¡Así estaba yo también, Mau! ¡Es que sos tonto! ¡Pues tú eres gilipollas! Están cayendo en la torre de Dubai ¡Pues no me importa, güey! ¡Porque ya te había dicho que todo lo que digas no me importa! ¡Pues la neta, botellita de Jerez y todo lo que digas será al revés, güey! ¡Pues siendo al revés o viceversa! ¡No me importa, güey! ¡Guau! ¡No mames, güey! ¡Pero ya perdiste, güey! ¡Perdiste! ¡No puedo perder si no me importa jugar! ¡Le voy a subir un poquito más. ¡No me importa! ¡No me importa! Para poder escucharle bien. Ya. Ahí te escuché. Sí, ahí se oye. Creo. Te escuché como un eco. Sí, como un eco. Como un nenuco. ¡Eh, revívanme! ¿Qué pedo? Es que estoy esperando, Mau. La de jalar se la saben. Estoy esperando al miau. La de jalar para revivirme se la saben. Pero es que no hay dinero, príncipe. No hay dinero. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Jalar? ¡Ey, ey, ey! ¡Me oyen ahí! Escuchamos, bebé. Mira. Watch a los logos de abajo a la izquierda, güey. Es que cuando hablas se oye así. Ya, ya, ya. A ver. ¿Se puede subir el volumen? ¡Ey, ey, ey! ¡A un lado de ti, pendejo! ¡A un lado de pendejo! ¡Enfrente de ti! Es Mau. ¿Qué? Soy yo, pendejo. Ok, vámonos, vámonos. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Fuga, fuga. Yo la neta no sé. Está bien, está bien. Tú sígueme, tú sígueme, príncipe. A ver. Apúntale y dispárale a lo que se mueva, güey. Ey, si hay alguien, mate a un latecito. Es español. ¡Jesús! Súbanse, súbanse. Bueno, pero hay el oro. Súbanse el camión, súbanse, súbanse ahí. Oye, late, ¿no puedes buscar el oro para devolverlo, güey? Y revivirme. Sí. ¿Puedes sacar tantito de tu oro robado para revivirme? Sí. Sí, así, ahí voy. De hecho, ahí voy. Ya se lo tengo todo esto. Oye, late, ¿síste? No. No. No, nada, es que sonaba muy cruel. Olvídalo. Oh. Qué bueno, qué bueno que decidiste no decirlo. Es que yo no te quería dejar en reír, güey. Gracias. Vamos. Ok, Mau, aquí se van a empezar a ocurrir cosas, ¿eh? Dilo, dilo, ese puente. Uriel, ese puente, dilo. Say it, man. Say it, say it. A ver, entremos. En video y opciones y todo eso. Mira, aquí hay una puta caja fuerte. Ocupas el C4 para abrirla y no hay cerca. Es el verde en el mapa. Ok. Agarremos chaleco. Ahí estamos. A revivirme se la sabe, güey. Sí, ahí vamos, ahí vamos. La attack. A ver, vamos a ver al Mau. ¿Qué está haciendo? Estoy parado, buscando dónde chingado está el pinche fob de mierda. Mira, güey. En calidad. Opciones. Ya me dijeron que es en calidad, pero tú no sabes de eso, Uriel. En calidad. Cuá. Mem. Ah, no. Ah, es en ver. Sí, en ver. Oye, viene un cabrón, ¿eh? Hay un cabrón aquí enfrente. En la moto, en la moto, en la moto. Ok, ando agarrando dinero. Un poquito a poquito, güey. Acá andamos. ¡Cáile, güey! Vamos a poner un minuto, perdón. Tengo que hacerlo. Tengo hambre. ¿Por qué les dicen? Estamos en squad. Son cuatro cabrones. Ay, perdón. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Estimulante, estimulante. Tengo que hacerlo en la zona segura. Ven, Mau, ven, 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 ven. Vente, Mauricio. Ya le dije que acá andamos, late. Ya lo provoqué. Está bien, está bien, pero ven. Ahora la va a cagar. Mau, qué tonto porque son muchos y hablaste y sabes dónde están. Fuck. Pues no me importa. Que tenga miedo a morir, que no nazca la verga. Ahí hay uno, ahí hay uno. Allá arriba. Mátalo. Yo no sé. Yo soy porro. Me mame. Tres placas rotas me puso. Le hablo para que se asome. Sí, sí, sí. El alto, no. Eh, güey. Acá andamos. Cáile, güey. Creo que no te oyes, güey. A ver, pero con huevos, príncipe. Con huevos. ¡Yo vale! Con huevos. Sal de la casa. Sal de la casa, pendejo. Gracias, Giovanni. Por favor, ya, manténganme ayuda. Eso, yo, yo. Acaba de saltar aquí. Caramba, está mejor. Esa, güey. Encima de este edificio. ¿Y esto, qué es, güey? ¿Qué es eso? Mira, esa es una puerta, güey, con el fedelodo. La puerta. Mira, ponla, güey. Están encima tuyo, eh. Mira, cierra la puerta, güey. Mira, cierra la puerta, güey. ¿Cómo vas a hacer eso, güey? Activa esa madre con la X. A ver. Lo voy a poner aquí. Replegando cobertura. ¡Viene y gané! ¡Muerto, muerto! ¡No, madre! ¡No! Matamos a uno, matamos a uno. Es que son cuatro. Es que está muy difícil así. El que se murió primero. El que no supo matar dos. El que no sobrevivió al gulag. A ver, nos toca gulag. Estamos juntos. Estamos juntos en el gulag. Let's go, baby. Oh, es con... Es con rifle, es con rifle. Estás chill, estás chill. No sé, no sé de qué andas, güey. ¡Cuál rifle, pendejo! ¿Es una revolver, no? Sí, es un revolver. Sí, sí. ¿El rifle de dónde? ¿Estás estúpido o algo? Estaba jodiendo, man. Estaba jodiendo. ¡Atráte, mago! ¡A tu derecha, a tu derecha! ¡Ahí, ahí! ¡Ven tú por ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No mames! Me mataron por ahí, güey. ¿Por qué me mataste, pendejo? No, no sé, no sé, no se oye ya, ¿verdad? ¡Ah! Es mientras estás vivo, güey. No, o sea, creo que vos lo tienes bien, güey. Sí, sí, pero si no te asino yo. Nomás que como tú estabas muerto, no escuchabas. ¡Ah! Ah, pues sí, no. ¡Ah! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Ah! Un plate inservible, tonto, me. Pero dispara. Es que se trabó mi pistola, chat. Ok, abandonamos con el grupo. Otra, papus, la armamos. ¡Uy! ¡Perdimos! ¿A dónde venden las skins, güey? ¿Dónde hice tienda? ¡Este cabrón! ¿No hachas las sodas, güey? ¡No mames! Se tarda demasiado en soltarla. Hay que expirar las armas. ¡Fuck! Espérate, güey, porque la ETA sí están bien. ¡Era sexta sesión! ¡Neymar, güey! ¡Neymar, güey! ¡Neymar! ¡Está Neymar Jr.! ¡Está el Messi! ¡Está el Messi, güey! ¡Neymar Jr., güey! ¡No mames, güey! ¡Ey! ¡Sorty! ¡Grafió a su! ¿Está el Messi? ¡Sí, güey! ¡Y grabó sus líneas bien culeros, güey! ¡Ah! ¡Yo vi una mamá así en Tik Tok, güey! ¡Una mamá así! ¡Qué cosa es eso? ¡What the fuck! ¡Neymar! ¡Ya, ahí le di! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Ya saben que el público objetivo son Fifas! ¡True! ¡Que pongan un skin del Tenoch, güey! ¡Ah! ¡Ya está chido, güey! ¡Ah! ¡Del Namor, güey! ¡Que pongan al Travis, güey! ¡Que pongan Mexivergas, güey! ¡Mexivergas debió haber sido Namor! ¡Ah! ¡Jesus! Imagínate que pongan el squad completo de la Weaver Crew ¡Que no pare de decir Españistán en toda la película de Marvel! Así, todo el rato Españistán Y Wismichupapollas ¡Wismichupapollas de Españistán! ¡Grossed up team! ¡Bien! La neta, el Mexiverga sí caía bien ¡Ja, ja, ja! ¡Caía bien mal! Él sí era experimental A mí sí me caía bien, güey ¡No más! A mí también, güey Pero sí se apendejó en su debate Con el Dallas Con el Dallas No sé, es que a mí me gusta que desesperó al Dallas, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es que! ¡Ja, ja, ja! Te da risa que desesperó al Dallas Pero todo el mundo desespera a Dallas, bro ¡Ja, ja, ja! No, pero es que el Dallas me desespera a mí Y es chido ver que alguien desesperó al Dallas ¡Ja, ja! No le tuvo paciencia a mi Mexi Saludos, Felipe Ferros, gracias Pues... ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! Pues os falta empatía Porque Dallas sufrió más Y por eso os falta empatía ¿Qué sigue, güey? ¿Caña sufrió más? ¿Qué? Pues sí, de hecho sí ¡Ey! ¿Qué pasó con Stardews, güey? Ahí sigue esa madre Ya va a salir el Rewind ¿Qué? El Stardews Rewind No mames Los mejores creadores de Stardews Es un video del Dallas Es un video resubido de Pipepino Y ya Stardews Rewind Pero oye, ¿el Stardews está vivo o qué? Pregúntenle a Stardews No hay como puros videos del Dallas Creo ¿Qué no era el próximo? ¿Y tú? Yeah, bro That's it Es que yo me pregunto Cómo funciona su cerebro O sea Es como que en vez de decir Voy a buscar Voy a hacer un plan así Que funcione de algo simple Algo básico Poco a poco Dice de que Voy a crear la inmortalidad Y al día siguiente Voy a crear un nuevo YouTube Es que creo que todavía piensa como niño Pero con aires de grandeza Yeah I don't know, man ¿Cuál es que el MAU no dice nada? Porque es un hobby Porque el MAU sí está suscrito al Dallas No mames, no, güey Un día de seguro sí A ver, vamos a caer Vamos a caer aquí en Alsharim Ahí donde marqué el coche Ya me tiré Vamos a Hydro Electric Hydro Electric, man Márcalo, güey Hydro Eléctrico, aquí En el C4 verde En el C4 verde Pinche Toma, lo veo Ah, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi ¿Por qué no pones putos tríos? ¿Por qué no pones en puto squad, güey? Porque no hay tríos Solo hay tríos en tercera persona Ah, yo vi Ah, yo Ah, pues pon uno, güey Yo creo que voy a jugar con las goles Me mató Ayuda, Aurel Aurel Aurel, amigo MAU, MAU MAU, salte de acá Si viene a ayudarme, por favor Oh, you're really stupid, man Big time stupid ¿Dónde está el que te mató, Alate? No sé, pero ven aquí, ven aquí Me salvas Mete Es con Venga, tú Tú puedes, MAU Salta aquí, salta aquí Ven, rápido, rápido Te escondes, te escondes Espera, te maté a uno, güey Espérame Pero ven, 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 rápido Va a matar a su compa Va a matar a su compa Espérame, güey Está aquí abajo, está aquí abajo ¿Por aquí? No mames No, papi Ah, la verga No, ma No, ma Yo pensé que abajo Donde estabas uno Bajo de mi misma casa La verga, güey El skin amor este Me va a intentar Me mataron Voy a ganar el gulag Dios Pobre cabrón El de nuestro equipo Los morimos todos Bien, me jodido Oye, uno en tercera persona El que sigue, ¿o qué? Mataron a un inocente Que juego tan pendejo No mames Oye Oye, dicen que si hay tríos Y se llaman tríos VR ¿Trios VR? Pues así dicen, güey Dios, se me cayó el micrófono Hold up ¿Quién coño es Black Mamba? Hold the fuck up, man Amigo, el planeta va a perder el gulag No, puta, ya cómo se juega esto No mames Yo ya perdí, güey Pongan pipa Pero se cayó por completo El puto micrófono No, papu, TQM Voy a lanzar ganas Sin el gulag What the fuck Sí, güey ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ey, yo perdí esta, man ¿Qué es esto, la verga? Sobreviví, vives Ganaste, mao Ganaste, lo mataste ¿Qué es esto, la verga? ¿Y por qué ese güey trae un... ¿Qué era eso, güey? El güey con metralleta Ajá El carcelero, güey A ese lo matas y revivía a todos O sea, a los cuatro Sí, sí puedes dialogar con los otros Pueden poderse de acuerdo Para matarlo y todos sobreviven ¿Dialogar? ¡Dialogar en el coro! ¡No mames, güey! ¡Pongan Fortnite, güey! ¿Me suicido y vamos otra? ¿O queréis ver cómo intento reviviros? ¿Nos vas a revivir, que no? ¡Os revivo, va! ¡Otrocientos pesos, no mames! ¡A mí primero porque le sé más! ¡Chilao, man! ¡Chilao! ¡A mí primero porque estoy más güerito! ¿De dónde? A ver... ¡Ahí! ¡Del culo no! ¡Me consta! ¡Me consta! ¡Bam! ¡Bam! ¡A ver! ¡Me consta! ¡Oro, oro! ¡No! 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 ¡No iba a decir que me iba a hacer un blanqueamiento de verga! ¡No! 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 ¡Se antoja! ¡Un anuncio de dos minutos! ¡No mames! ¿Se antoja un anuncio de dos minutos o no? ¡Sí, sí! ¡El chat de Stan sí es un anuncio de dos minutotes! ¡Tú sí! ¡No! ¡El de acá está más emocionado por uno! ¡Tú sí vas a aceptar la oferta de anuncios del próximo mes! ¡Es que la mía está bien mierdera! ¡No la he visto! ¡Ya ni quiero aceptar eso! ¡La verdad! ¡Pero pues es que pagan más, ¿no? ¡Esa vale la pena! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡No sé! ¡No! Yo creo que no! ¡No! Yo creo que tú poniendo anuncios... ¡Pinti, vete! ¡Gracias! ¡Estás chilling! ¡Es que sí se maman! ¡Que me ofrezcan de que cinco mil dólares a la verga! ¡Cincuenta! ¡A mí no me han ofrecido nada, güey! ¡No me han dado el partner, ja! ¡Nice! ¡1200 dólares! ¡A ver! ¡No te han ofrecido aún el pa... ¡Aún no tienes el partner! ¡Sigue en revisión! ¡Damn, brother! ¡Oh, mira el lanzagarrar! ¡Está en revisión todavía! ¡Crucen los dedos, eh! ¡Ehhh! ¡Yo sí los estoy cruzando! ¡Te van a cachar con la N-Word, cabrón! ¡Ni que lo hubiera dicho! ¡Tú! ¡Pues estás más funando, güey! ¡Uhhh! ¡Es verdad! ¡No salieron de que veinte pollas ayer en tu stream, Mau! ¡Ah, no! ¡No! ¡Nomás una que tenía un dibujito! ¡Ah! ¡Era un dibujo! ¡Nice! ¡El Mau dice las cosas más extremas! ¡No, no! ¡Es que llegaron a mi stream! ¡Y empezaron a spamear! ¡A Mau le salió una verga en stream! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Puta gente bien mamona! ¡No mames! ¡Se ríen porque se les antojó, güey! ¡Oh! ¡True! Oigan, ¿ustedes no les han mandado el video del Rubius que se tira? ¿Cómo se tira? En paracaídas y sale una verga. ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuántos mal con ese! ¡Es que sale el Rubius en close-up! ¡Nos vamos a tirar! ¡Nos vamos a... Y luego la otra toma es un güey desnudo cayendo en paracaídas con la verga rebotando! ¡Ja, ja, ja, ja! Con la verga bien papaloteando. ¿No visteis la foto del Messi en fuera de juego? Pero que el VAR lo que agarra en fuera de juego es su polla así bien gigante de 3 metros. ¡Ja, ja, ja, ja! El Messi debe ser como los chihuahuas que están chiquitos pero con un vergon... ¡Uy! ¡Ah! Pero el dólar... Este hombre le anda viendo los logos a sus chihuahuas. ¡Ah! Pero el peso... Pero el... ¿Cómo se llama la... ¿Cómo se llama la moneda argentina, güey? Es que como ni me importa. El peso argentino, ¿no? Sol, la verga, güey. ¡Qué mamón! Creo que es peso. Sol argentino, ¿no? Sol argentino, ¿verdad? Sol es peruano, creo. No. Es que de todos modos México tu patrón. Oh. Se llama peso argentino, ¿no? Oye, pero realmente sí está God México, ¿no? O sea, de todos los países del ATAM yo creo que sí está top 1 o top 2, ¿no? De chill. La neta, güey. Es un paraíso. Y... Me dio un chingo de coraje dos veces toparme dos gringas pendejas, güey. ¿Por? Así salí los pedos gringas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es de... No es de ustedes, pendejas. Devuélvanse. Oh. A ti sí te molesta ver a las gringas. No mames, pues eso opinaban cuando tú ibas a estudiar allá, güey. Pendejos. Pendejos. Ya no estoy allá. Ya me volví donde pertenezco a la verga. Yo sí les hice caso. Tenían razón. Tenían razón, güey. Acá me va mejor. Acá me va mejor. Acá me va mejor. Es tan bueno. Es que, güey, sí me envergué porque vieja pendeja, vete, vete, vete. A ver, mamá, bueno, es que no sé cómo expresarlo, güey, pero es un odio que... Xenofobia. Que me invade, güey. Xenofobia. A mí se me hace que te enojaste porque no te hicieron caso, güey. Oh. Eran unas ancianas, unas viejas pendejas. No mames, entre más arrugada la pasa más rica la fruta, güey. No mames. ¡La neta! No, iba a decir algo. Uy. La pesteo. Es que creo que es... No, no, no. Oye, el ate no es de aquí. Ya me acordé. No es en directa, güey. Eh, ¿cómo, cómo, cómo? Es que iba a decir que... Oh, what? Que hagan el día de pateen un ginger, pero aquí en México de pateen un gringo. Joder. No mames. ¿Qué te pasa, pendejo? Así quieres el puto partner, güey. Es verdad, este cabrón. Revisan un milisegundo de su puto steam, se lo van a chingar. Es que chingo que uno para ir allá a batalla y se tiene que esperar y sacar la bicicleta. A ver, ¿a quién revivo? ¿A Mau o a Biel? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, güey. A mí, a mí, a mí, a mí. ¿A qué, Mau? A los que tengan el partner, güey. Va. No, hijo de tu puta madre, güey. No. ¿Sabes qué? Hay algo en contra de los... De los gringos, pero ahora también no les putos, es... No les pendejos, güey. Perdón, perdón, ya, ya voy por ti, ya voy por ti, ya voy por ti. También estén en México, píquenle a la verga. Jesus, man. No mames, ni quieren venir, güey Pero yo no me lo merezco De hecho, el... De hecho, el... ¿Quién era? El manager de un youtuber Colombiano, ¿no? De que era también así Español y que vivía ahí en Medellín de chill El ate Y que está bien alto y bien sexy ¿Quién es, chat? No sé, la verdad Me lo dijo el Tommycat Yo damn Tommycat Lo hicieron, lo rompieron Rompieron al Uriel No, si está raro Cuando ves un chingo de gente así de Estados Unidos Y como que en vez de irse a Florida Para retirarse, como que vienen aquí a México Es que a mí me dio coraje Porque vi una gringa mamona Que traía pan y verga Una morra del Soriana A la verga Que le decía, no, no, no I want a girly, niño, niña Así lo sabía, toda pendeja O sea, aparte con esa actitud de Le estoy hablando a una señora latina En un Walmart de Estados Unidos Pero no me entiende porque no habla inglés Pero estando ella en México Puta imbécil Ah, dicen que luego se ponen bien mal con eso O sea, que en esa ¿Dónde está lo de la gentrificación? En la Roma ¿O dónde era? Sí, sí Que luego llegan los gringos a los restaurantes Y de a huevo quieren que los meseros hablen inglés Y así ¿What the fuck? Y pues evidentemente La mayoría de los que son meseros Y eso pues no No saben inglés, güey Pues sí Pende, eh Es que son bien prepotentes Oh, si quiere el círculo, mao Corre, corre, corre Sí, empieza a correr Porque vi que andabas comiendo verga Fuck La vieja que trepó en la pirámide ¿Qué era, güey? Eh, no sé Pero estaba bien pendejona, ¿no? Y luego le hicieron un bullying bien cerdo Viega pendeja Viega pendeja Era mi mamá, güey Jesus No, así se la veía como vieja alcohólica Toda estúpida La verdad Es que como mi mamá Es buena gringa Todos creían que era una gringa Pero es mexicana, güey Era mi mamá Mau, con tus 2300 y mis 2300 Creo que la armamos, eh Solo dame el dinero y Y todo estará bien, papu No, mames, güey Me estás picando un español No, no te la quiero robar No te la quiero robar Pero solo créeme Solo créeme Que si me das el dinero Van a ocurrir cosas buenas No, mames Me la van a picar, cabrón Mira, tú puedes tener un coche así Tú también puedes Solo dame el dinero ¿Cómo te lo doy? Ah, ya Ah, ya no sé No sé qué hice A la verga Ay, es que me equivoqué el botón Y por eso Por eso no confío Me equivoqué el botón Me equivoqué el botón, ¿ok? Va Pero tienes más, cabrón Suéltalo todo Ya tienes un chingo Mira, tienes Con esto revivimos a Uriel A ver Una más, una más Pendejos Va, ahora hay que buscar tiendita Agarremos el coche Y vamos a buscar una tiendita A ver, miau Eh, güey, prepárense para emputarse Pero dicen que la vieja que trepó la pirámide Es española ¿Qué dices? Neta ¡Ah, ah, shit! ¡Ah, shit! ¡No, fuck! Güey, no mames, me bajé, cabrón ¿Por qué te bajaste? ¡No! No, mames, porque estoy bien pendejo ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Pero enfa, enfa! ¡Oh, shit! ¡Ahí está la tienda, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, shit! Pues está bien que se suban a las pirámides Pero esos todos ya no sirven a la verga Pues sí, ¿no? Está bien, está bien Ya ni sirven, güey Pues sí Ahí hay un cabrón, ahí hay un cabrón encima de un edificio Es piedra, güey, hagan otra y ya, güey No mames, ni que fuera de oro, güey, ya Son antenas ovnis, pendejos ¿Sí importa? Porque la gente las despeja a la verga ¿Las de Egipto? Sí, no me acuerdo otras Son satélites, güey Son receptores de satélites OVNIs ¿Sí importa? What the fuck? No, no se pueden temar porque son antenas, güey Jesus Lo vi, enemigo, arriba Lo vi en un TikTok Güey, ¿pa' qué tantas pirámides? Pónganle un tucho y centro comercial ahí, güey Como un Kentucky, güey, ahí Pónganle un Starbucks Vamos, no, aquí hay un chico de cabrones, ¿eh? No, que llegas y no quieres flacoyos Flacoyos, güey, no, quiero un Kentucky Kentucky Van a ver cabrones campeando esta mierda 100%, ¿eh? Güey, que vas, güey Güey, Kentucky ya no me gusta Según yo es bien mugriento O sea, como que siempre que hago esa sección de historias Ya ha revivido, Uriel De franquicias del canal Llegan a quejarse del Kentucky ¿A vosotros os gusta o no os gusta tanto Kentucky Fried Chicken? A mí me gusta Ya no tanto Desde el video que hicimos Jesus, man Esa vez sí me asqueó, güey, era demasiado Sí, la verdad That was gross, man No mames Cuidado, aguanta, mago, aguanta No mames ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ayuda, arriba, donde me morí, güey Pero donde me van, es donde más, güey Aquí están, ¿eh? Aquí están Por aquí Cúbremelo, qué mamá huevo Le rompí sus placas Le rompí sus placas al otro Güey, no tengo nada más que un sniper Qué basura Ah, iba a tirar mi semtex Gravy, gratis Mucho risa, güey Gratis, Gravy No, ¿corriste todo, pendeja? Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Corriste Corriste Mamá huevo De puro jugar 1v1 contra mí, chat Esas las enseñé yo Esa no, esa es la de Uriel Esa es la clase Curiel Corala, gracias por su ¡Vaya, está la verga! ¡Hombre, güey! Otra, otra Güey, estaba nada Estaba nada Otra vez, es que tenemos que estar juntos Siempre nos agarran de un niño Oye, pero ponle en tercera persona para calarle No, eso se ve que está bien jodido ¡No, está bien, verga! Sería como el H1Z1 Sí Pero si está chido y se juega igual Nomás está en tercera persona Es una vida bien mierdero, bro ¡Pues váyense a la verga, pude! Ok, va Pues pon, pon trios aquí ¡Ah, hijo de chile! ¡Un FIFA, güey! ¡Un FIFA de chill, güey! ¿Queréis un FIFA? ¡Va! ¡Un FIFA de chill, güey! ¡Ah, ya! Última, última, Warzone ¡Va, let's go! A ver, trios, en serio, ¿quereís? ¡Ah, ya! ¡Fuck it! Pura verga, voy a tener el FIFA, güey Después de este Un over ¿Un Overwatch después de este? Sí A un Roblox A un server Roblox, güey Con ex ¡Ah, no! Un reaccionando a vegan fashion ¡Shish! Cuando me... Cuando empiezan a comer Se me... Se me para la riata Me dan ganas de untarme Su pinche bolo alimenticio En la riata, cabrón Me desespero Y empiezo a sudar Cuando no comen Pero tengo que adelantar Su pinche sudor De abajo de la teta De cómo le hacen Cuando me dan ganas De untármelo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es la Trapul Es la Trapul Gracias por la sub Ey, mamón Ya vieron la compu Del Jean Paul Está muy rota, ¿no? Yo lo que ya le vi Es la cara, güey Sin mamadas, güey Y la neta Está más guapo Que nunca, güey ¿Te parece? No, yo me mal viajé Por la... Yo creí que... Yo creí que iba a haber Como un cambio Así como pequeñito Pero luego vi la reacción Del Trevor Que subió ayer Y fue como... Jesus, miren O sea, ¿cómo fue el cambio? ¿O qué? Güey, ¿de qué vergas hablas? Es que el Jean Paul Se operó De... Como una parte Como de los dientes Y del cráneo Ah, sí, cierto Para no tener una barbillota Y tener como la boca abierta Todo el tiempo y así Y... Y... Y pues sí se le ve Un poco diferente Esa parte de la cara Y sí me mal viajó un poco Pero yo no lo he visto No, pues no sé Creo que... Creo que va a ser como un reveal Así... Tiene que hacer videos Lo tenemos que ver Tenemos que ver No, porque en sus videos No sale su cara Que sea... Que sea un cambio Como el de... El del Zac Efron Oye, güey Pero yo les pregunté Que si vieron su compu De... ¿Por qué vergas hablas? Un cambio así Bien inquietante Porque su compu Vale vergas Saludos al papi Zac Gracias Lo hubieran puesto En tercera Me voy a hacer La urieloplastia La urieloplastia Es una operación Para que te dejen Que le lleven una foto tuya A la operación Tío Al quirófano Quiloplastia, güey Te expande en toda la cara El mandibulón acá Sí, ríense Pero en enero Ya voy al mismo Nos iremos pronto ¡Shii! De hecho los que nos mataron Estaban jugando En Xbox, cabrón Damn Qué oso No, hombre Qué cringe Pero igual yo me papeé a uno Solo que siempre mato uno Y luego me llega el segundo Y el tercero juntos Y me follan Si jugaras en Xbox No te pasaría, güey Porque no vamos juntos, chicos Hay que jugar con estrategia Hay que jugar con estrategia, príncipes No mames, güey Apenas quité moverme en este juego ¿Qué pedo con el pendejo Que mandó esa carta? ¿De qué hablas? ¿Qué le dice? Mejor no digas ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No lo entendí ¿Sabe? Pendejo ¡Vamos, pibes! ¡Nerf this! ¡Vamos, pibes! ¡Esta es gana, chicos! ¡Ese gana en la mano y dice NERF this! ¡We're gonna show them! ¡Porque mi personaje es blanco Si yo soy... ¡Vamos, pibes! ¡Esta es gana, chicos! ¡Vamos, pibes! ¡Es aún más un hábito! ¡Démosle una lección! ¡All right, guys! ¡Buckle up! ¡Los diálogos más cheesy y crincha que hay! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ya me tiré! ¡Ya me tiré! ¡Ya me tiré! ¡No lo verán venir! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ahí es la cooperativa, güey! ¡Cáiganle! ¡Let's teach them, boys! ¡Let's give them a lesson! ¡Let's dance, big guy! ¡Ay, no, güey! ¡No, güey! ¡Es que está bien nervioso! ¡No, vayense a la verga! ¡Es que eso lo vi en Devil May Cry y me dio un pincha a la verga! ¡No, de verdad! ¡Sí, esas putas! ¡Wey! ¡Qué pedo con ese puto juego! ¡Hay una parte donde el protestante se pueda bailar como Michael Jackson! ¡No tiene sentido! ¡De la nada! ¡What the fuck is that shit! ¡Los japoneses están... ¡Bien alucines! ¡Sí, yo creo que así ven a los americanos, los japoneses! ¡Adiós, Mau! ¡Ya prendió el hueso! ¡No, hombre! ¡A la verga, güey! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ay, me cagué! ¡Ay! ¡Otra vez separados hasta su puta verga! ¡No, yo estoy aquí con Mau! Pero te dijo que viniésemos aquí, ¿por qué no viniste? Era en la cooperativa, Uriel. Ya no hay tortas de milanesa, pendejo. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Desacabado de milanesa! ¡Ya nomás hay de salida, güey! ¡Cómo ames! ¡Estoy bien lejos! Estaba luteándome que me distraje. ¡Se me fue el pedo, güey! Ven, ven, que si no te van a agarrar un escuadrante. Ahí te va un tiro para que agarres el pedo, güey. ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Pinche teclados! Estoy corriendo y se... ¿Cómo se saca la ulti, güey? Güey, ¿por qué no te compras un teclado y ya, bro? De Walmart. Fuck it. ¿Con qué dinero, güey? ¡Wow! Yo te puedo prestar, príncipe. Préstame diez mil pesos para un teclado. Es que no quiero cualquiera, güey. No pasa nada. Agacho. Agacho. Lo cagado es que si hay teclados de diez mil pesos, no más. Sí, qué oso. Chales. ¿Por qué? ¿Te alcanzo? Un chauto culero, mejor le ponchamos las llantas, güey. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿What? ¿Qué es esto? Mira, mira, ya no jala. ¡Ah! Ya no gira bien. ¡Shit! Ya no desliza, güey. ¡Ah! Es que es para que deslice más chido en la arena, güey. Es que es lo peor, güey. Que no da risa. No da risa. ¿Por qué haces eso? ¡Tío! ¿Por qué haces tus mamás, güey? Hay que jugar bien. No, hombre, también quiero ponerlo a la basura, güey. Ni para taxi, güey. En el final del GTA V a recrearlo, güey. A tirar al carro. ¡Va, va! ¿Cómo? ¿No puede sacar el cuchillo y pegar a las llantas? ¡Ahora, güey! ¡Ahora, güey! ¡Ahora, güey! ¡Ahora, güey! ¡No! 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 No, güey, ni explotó ni nada. Se muerde a mi hijo adentro del coche, güey. Ey, saludos al nuevo. Muchas gracias. ¡Spoilers! ¡Bola de pendejo! Salió hace como 20 años. Literal. Fuera de broma. Sí salió hace como 20 años el GTA V, ¿no? Literal. Hace... ¡10! ¡Ya va a cumplir 10, güey! ¡Vente a la verde! Ok, pero al final del Chainsaw Man, la neta, sí está cabrón, güey. Ahí les va. No me digas, güey, porque yo sí quería leer... Pero te ha dicho el anime. Yo no veo eso. Puras novelas, güey. Yo tengo al Pochica, peluche. Encontré la mejor serie de superhéroes, güey. Vean Dumbo de Pasión. ¿Cuál? ¿What? Abismo de Pasión. Abismo de Pasión. Vean Doom Patrol, güey. Doom Patrol es esta God. Sí, güey. Sale el Brendan Fraser todo. Está mejor que The Boys. La neta, es más creativo, güey. Ok. La neta, terminó el primero y dije... ¡Wow! ¡Dime más de eso! ¿En serio? Sí, güey. Vean Doom Patrol. ¡Oh, Dios mío! Es tan bueno, güey. Es tan, tan bueno. Podríamos llamarlo Good Patrol. Así de lo bueno que es. Así, Good Patrol. Me gustó cuando, cuando le dijeron al Brendan Fraser, You are doomed to repeat your mistakes. Güey, ¿qué? ¿No estás hablando de Green Arrow? ¿What the fuck? Y luego el villano, güey, le habla a la audiencia. Le habla a la audiencia y empieza a hablar y le dice un güey, ¿Con quién hablas? Ah, con los, con los... Es que rompe la cuarta pared, güey. Es, es que véanlo. Sale el Brendan Fraser, güey. UAB enemigo activo. ¡Sale el Brendan Fraser! Pero en Marvel, pero en Marvel rompen más paredes. ¿Verdad? Y es un robot y dice, shit, fuck, fuck. Y si son paredes reales y bien caras. Luego sale la, la de Orange is the New Black, la, la... Esa bien bonita, es mi novia. ¿Cuál? Mi novia, la, la latina, güey. Ya, ya sé cuál dices. La latina. Güey, ¿por qué te viste Orange is the New Black? Ey, no le he cerrado, no le he cumpa. La neta, sí vean Orange porque tiene... Es bien chido acá. Damn, aparte es tan fan que lo llama Orange. Ni siquiera Orange is the New Black. Sí, güey, es que tiene intense lesbian shit. Pero no... Sale una asiática que... Una asiática y una gótica follan en la iglesia, güey. Fuck. Sí. Sí, güey. Es más, a verlo en mi casa, güey. Sí. Y es que se me pare. Y se la jala todo, güey. Va, va, va. El que se la para y se la jala y se come sus mecos, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Me tiene que mirar! ¡Eh, ya, ya! ¡No tampoco hay este pendejo! ¡A la verga! ¡A la verni! ¡Qué tofago de mal! ¡Hay otro pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mau, está ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuuuuck! ¡Apaga tu chingadera el micrófono miserable! ¡Revive! ¿Por qué no me reviviste, güey? ¡Papaste! ¡Muchas el micrófono del Walmart, güey! ¡No mames! ¡Te cuesta, güey! ¡Te cuesta, güey! ¡Obsé! ¡Deja de verme, pendejo! ¡Ay, se laguea! ¡Perdón! Me fuquearon en el AS Me fuquearon ¿Por qué pone equipo aniquilado? ¿Los mataste a todos, mago? ¡Soldados! ¡Una vida! ¡Cámbale otra! ¡Pendejo! ¡Para tu micrófono! ¡Se escucha de la verga! ¡Se escucha de matar! ¡Lo puedes mutear, eh! ¡Es que hay un pendejo que trae el pino! ¡Es que hay un pendejo que se escucha como de... ¡Shit! ¡Papeados, cabrón! ¡Voy para allá, voy para allá, chicos! ¡Perdí! ¡Perdíame! ¡Sigue ahí, mucha gente, mago! La neta, casi no juego porque estoy deseando un pendejo Deja, deja moverle las configuraciones Ok, ahí lo vi, ahí lo vi ¡Me ando un patrón! ¡No, hombre, creo que lo están balanceando en la vida real, güey! ¡Neta la mierda! ¡Perdíame, güey! ¡Qué jodido! Yo creo que su técnica, güey Su técnica A... A ser un ruidero, güey A ver, Mau, te voy a tirar un airstrike, ¿va? Y sales de la casa ¡Diles que vean de un patrón! ¡Sal de la casa, sal de la casa, Mau! ¡Ya te tiré airstrike! ¡Corre, corre, cabrón! ¡Au! ¡Au! ¡Más avanzado! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Hola, güey! ¡Fuera, te late! ¡Ah! ¡Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo! ¡Tiré airstrike! ¡No te pueden hacer nada ahí! ¡Fallaste! ¡Increíble, güey! ¡Pero si a veces me atinaron un tiro, güey! ¡No, mami! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Reviendo! ¡Ven conmigo! ¡Luis Eduardo, güey! ¡Respito, güey! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No voy a cerrar España por lo que nos hizo, güey! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Luis de estierro! ¡Luis de estierro! ¡I'm going, babies! ¡I'm going! ¡Dejadme agarrar el high ground rápidamente y ya voy! ¡Ve ando un patrol, güey! ¡No, mames! ¡Ya me chingó el otro! ¿Mataste a uno? ¡Me chingé a uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Me chingó uno y me tiró el otro a la verga, güey! ¡Ah! ¡Ahí, dónde estoy! 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 ¡Y el otro! ¡Ahí está, ahí está! ¡Reviva el mao! ¡Sí te da tiempo, güey! ¡Ven, tú ven, tú ven, tú ven! ¡Yo voy, yo voy! ¡No, no mames! ¡Cómo voy, güey! ¡No, mames! ¡Son dos! ¡Es que son dos cabrones! ¡No, mames, carnal, güey! ¡Dios lo tenga en su gloria! ¡No mames! ¡Ya me trajeron al anexo! ¡No se preocupen, pibes! ¡Esos son los de buenas deas, amigazo! ¡Ata, por a mi cabrón! ¡Que falle! ¡Al pinche Johnny, güey! ¡No mames! ¡Que diga mi compa el mao! ¿Por qué los diálogos de este juego están tan pendientes? ¡Con los japonés, güey! ¡Sí, va! ¡Suena bien vergas! Gritan bien exagerado, güey. La neta, no sé cómo se juega esta mamada, amigos. ¡Ya mamamos! ¡Qué no sé! ¡Ah! ¿Estás en el Bulac, no? ¡Sí, sí! ¡Dialoga, güey! ¡Para que maten al carcelero! ¡No mames! ¡Pues gané en el Bulac, a la verga! ¡Qué buena, qué buena! ¡Cáe conmigo, cae conmigo! ¡Y con Hedges! ¡Qué ridículo! ¡Qué alucino! ¡Raur XD! ¡Buena pa! ¡Ejo! ¡Para que no sea un buen hombre! ¡Hay alguien afuera! ¡Hay alguien afuera! ¡Afuera de mi casa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para que no sea un buen hombre! ¡Para que no sea un buen hombre! ¡Sí, tío! ¡Usa el dron! ¡Usa el dron! ¡Tenis! ¡Tenis, ballena! ¡Usa el dron! ¡Usa el dron! ¡Devuelvete! ¡Usa el dron! ¡Usa el dron! ¡Mierda! ¡Inemigos! ¡Usa el dron! ¡Mierda! ¡Atrás de ti, güey! ¡Atrás de ti! ¡Ahí vienen! ¡Quedate allá adentro, güey! ¡Usa el dron! ¡Mierda! ¡Mierda, güey! ¡Patiño! ¡Márcame dónde estás, güey! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Por aquí! ¡Pero dónde están ellos, güey! ¡Mi puta idea! ¡Atrás de ti, güey! ¡Te iban correteando! ¡Ya, Llevior! ¡Chillado, chillado, chillado! ¡Mierda, relax, relax! ¡Mierda, güey! ¡Ando escuchando unos cabrones que mandan hablando en el piche oído ya que se callen! ¡Ya! ¡Ya, la verga! ¡Es que no te oyen, güey! ¡Ya sé! ¡No, ya sé que no me oyen, pero... ¡Yo a ellos sí, güey! ¡¿Dónde están matando, güey? ¡Lájate! ¡Revívene! ¡Aguanta! ¡Me faltan mil dólares! ¡Esperate! ¡Yo te presto tres cincuenta, güey! ¡Yo no entiendo qué espera el ATA, güey! ¡No entiendo por qué no lootea bien! ¡La segunda avenida de AMLO! ¡Mira, ahí ese edificio fácil lo puedes lootear, güey! ¡Ahí es donde estaba, bro! ¡Es que ahí están los cabrones estos! ¡Mira, ese de la ventana rota fácil! ¡Era ahí las escaleras, güey! ¡Fácil puede ir! ¡Mambo, te disparan! ¡Estás chill! ¡Ando bien! ¡Pero escucho los vergas que están hable y hable y hable y hable! ¡Y no se callan al lado! ¡Me voy a quedar loco, güey! ¡No mames! ¡Ya me vio, ya me vio! ¡Para ganar media por mí, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Creo que son... ¡Ten 4, ten 4! ¡No mames! ¡Venga, tú! ¡Dó! ¡Dónde! ¡Le quité vida, le quité vida! ¿Qué vamos a atropellar? ¿Qué dice? Me acaba de salir un anuncio gringo. Es que ya avanzaste, güey. Ya eres primermundista, güey. ¿Ya te topan? ¡Ahí, látee dinero! Sí, ya casi, ya casi. ¿El Ate ya se los encontró? ¡Faltan 10 pesos, güey! ¡10 pesos si le das dinero tú, madre! ¿Cómo los marco, güey? ¿Cómo se los marco al Ate? Flechita para arriba. Oh, bueno, es que no sé si no. De ahí. Con el alt. Con el alt. Aplásele varias veces. No mames, no jala ahí, güey. No. Ah, no sé, güey. A un lado de ti, a tu izquierda, güey. ¡Ahí! No fucking way. ¿Me va a matar la zona? Sí, sí. A la ver... Sí, sí. Yo mame iré, dalo. Clica en la ruedita. Mira, andaban por ahí. Ahí, ahí, ahí. Fuck. Fuck. Conex, gracias por las 10 cajas. No mames, ya me ven. ¡No mames! Hoy se come. ¿Dónde están? ¿Dónde están, Mau? ¿Dónde están? ¡No mames! ¿Mataste? No, aquí arriba. ¿Sabe? No mames, estaban todos atrás de mí. ¡No mames! ¡Qué perro! ¡No mames! ¡Estábamos ahí al lado, güey! ¡Y en cuenta que vergas! ¡Ya, yo te voy a atrasar! ¡Qué mamá! Y si escapas de toda esa área en general... Voy a esperar. Mira, mira. ¡Voy a chau! ¡Voy a chau! ¡Ah! ¿Te vas a aventar algo? Ahí donde me mataron me había cuatro cabrones, pero me llevé a uno, cabrón. Ese güey habló mal de mi ruca, cabrón. Está bien, está bien. No me apoyes, güey, porque no sabes jugar. ¿Quién? ¿Tú? ¡No mames! Ya me hace más que tú, güey. ¡Qué perro! ¡No, güey! No creo. Sí, güey. Pues no me importa, güey. No mames, y eso que yo nunca juego. Imagínate que jugar a diario, güey. Me pelarías toda la verga, güey. Como tú ya lo haces conmigo en el over. ¡No mames! ¡Qué alucin! ¡Qué alucin! ¡Oh! ¡Mapó! ¡Quítale dinero, güey! ¡Quítale dinero! ¡Oh! ¡Oh, you screwed, man! ¡You fucked! ¡Oh, you fucked! ¡No, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ya te metiste en la verga! ¡Síguete poniéndolo! ¡Síguete poniendo placas! ¡Cabrón! ¡No, ya! ¡No me ha metido! ¡Ya fue! ¡No, yo me ha metido! ¡Ya fue! ¡Huele a chorizo, güey! ¡Sí llegas! 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 ¡Corre recto, güey! ¡Es que vas chueco! ¡A la verga! ¡Igual va a llegar! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡No peleaste duro! ¡Vuelve a la base para el informe! ¡Fuck! ¡Qué vergüenza!